Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog, ahora Cajutla Pearl se encuentra en... Garita de Palmera, así que acompáñenos. Para llegar a nuestro destino, buscamos en Waze, Garita de Palmera, en el departamento de Aguachapán, Rancho La Caleta del Pescador. ¡Suscríbete al canal! 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 Garita de Palmera Garita de Palmera es una playa que se encuentra en el municipio de San Francisco Mendes, en el departamento de Aguachapán, El Salvador. Este lugar te ofrece un hermoso paisaje en la zona costera de nuestro país. Garita de Palmera Garita de Palmera ¡Suscríbete al canal! Garita de Palmera ¡Suscríbete al canal! Garita de Palmera Garita de Palmera ¡Suscríbete al canal! Garita de Palmera Garita de Palmera Garita de Palmera ¡Suscríbete al canal! Garita de Palmera Además, algo que es bastante curioso acá es que la mayoría de sus habitantes son de origen guatemalteco. Porque? Porque dicen que acá vienen a buscar trabajo y porque quieren encontrar un lugar seguro. Se cree que el nombre de este lugar fue dado hace mucho tiempo por los habitantes de San Pedro Pucla Ya que venía a comprar aquí sus palmas Como podemos notar hay mucha fauna y entre ellos tenemos las gaviotas La gente en su mayoría se dedica a la pesca artesanal Además de eso puedes disfrutar de un delicioso platillo típico que los encuentras en los ranchos a la orilla del mar Miren que la verdad que sí y están bastante preparados, súper completos Y ahorita la respectiva degustación Miren un boqueado de carne súper delicioso Acá estamos disfrutando pues con todo el equipo Ya ellos ya se van a venir a sentar La verdad que es una playa demasiado amplia donde usted puede disfrutar con su familia Puede venir a jugar ahí pelota, puede venir a verse el atardecer Pues nosotros ya estamos en la hora del almuerzo y pues acá disfrutando Así que chévere, buen provecho Estamos disfrutando aquí en el lugar que se llama la caleta del pescador La verdad está bastante bonito y súper amplio aquí Tiene un gran parque No, la verdad que sí, abarca para varios carros También hay piscina, pues a un costado también está la playa Y así también hemos disfrutado de la deliciosa comida Así como decía la Andrea, la verdad yo quedé encantada de la comida que nos está ofreciendo este lugar Aparte para una buena sesión de fotos está uva Así es amigos, así que si les ha gustado este video no se olviden de compartir, darle like y dejar su comentario Porque nosotros somos Acahutrapper of the Pacific Disfruta, comparte y conquista tu mundo Bye Bueno amigos, ahorita nos vamos a subir aquí en el ferry Con la tropona Pues ya tenemos miedo de ir Sí, la verdad bastante miedo Ya me estás buscando a qué ponerme Mira la niña Daisy, pero la niña Daisy quiere vivir esa experiencia Dice que si quiere subir ahí en el ferry Que vaya sola No, no, no No intenta la niña Daisy de Ajo Saluda niña Daisy No volan hijos No volan Más información Si, pues ya tenemos listo Gracias.